Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente Haciendo fila hasta la calle En un edificio a medio construir Con tuberías convertidas en focos de infección Instalaciones estrechas Un laberinto de oficinas Servidores judiciales trabajando en medio de lavacaras de archivos Sobre cisternas Y junto a baldes para las goteras Vidrios oscuros que ocultaban el rostro de la atención Y con la única esperanza de la fe divina Así era la fachada de la justicia en el Cantón Milagro Es muy pequeño para esto de la niñez Tienen que estar esperando la gente afuera Y eso no es justo Sin embargo El cambio solo era cuestión de decisión El Consejo de la Judicatura Amparado en la emergencia del sistema judicial Recibió el edificio del exvilambanco Abandonado por más de 12 años Para que en 90 días Se lo adecue a los nuevos juzgados de la familia Mujer, niñez, adolescencia y de contravenciones Un clamor de los 166 mil habitantes de Milagro Con la premura de la necesidad 260 personas en 3 turnos diarios Las 24 horas del día Trabajaron desde el 17 de diciembre Hoy, con 35 días de anticipación Se entrega la nueva edificación Con cuatro plantas 2.200 metros cuadrados de construcción Remodelados con los lineamientos Del nuevo modelo de gestión En la administración de justicia Cómodas áreas de atención al público Salas de audiencias con cámaras de GESEL Para proteger a los testigos Callejones especiales para la circulación de los jueces Accesos exclusivos para las personas con capacidades especiales Mobiliario, espacios adecuados Y sistema informático para el archivo de documentos Así como sistemas de grabación de audio y video Convierten a este en el primer edificio inteligente al servicio de la justicia Para crear una nueva cultura de atención Eficaz, eficiente y con calidez Que dignifique el trato a los usuarios y servidores judiciales Han hecho un trabajo magnífico Y está bien que sigan adelante Para ayudar a las personas que necesitan Para ayudar a las personas que en verdad necesitan Vamos a estar en un solo sitio No vamos a andar de juzgado En juzgado caminando de una calle a otra Ya no va a haber para aquí no es a Guayaquil Y aquí ya sale todo Claro, era necesario que tenga un establecimiento propio Y adecuado Esto hace tiempo que te hubiera gastado Aquí antes estaba como un gallinero Con diferentes clases de aves para un solo nido Y Milagro lo merece Y esto hay mucho más Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!